La acidez frecuente La acidez frecuente Llevando dos productos iguales 60% de descuento en la segunda unidad Por ejemplo, detergente en polvo Alamatic, el kilo y medio Llevando dos, pagas 12 pesos con 38 cada uno Danonino por 185 gramos Llevando dos, pagas 2 pesos con 65 cada uno Yerba mate Tarahui con palo El kilo, llevando dos, pagas 7 pesos con 20 cada uno Jumbo te da más No seré feliz, pero tengo marido Despedida definitiva del unipersonal récord del teatro en Argentina Linda Penetze, no seré feliz, pero tengo marido Las mayores carcajadas desde que se inventó el matrimonio Entradas en venta en el teatro Broadway O por tu ticket al 446-2000 ¿Sabías cuál es el secreto para tener la cara perfecta en cualquier momento y lugar? Mi secreto es usar toallitas asepsia Así la que brilla no es tu cara y brillas vos Las toallitas asepsia exfolian la piel Limpian el exceso de grasa y eliminan el brillo Por eso llevo mis toallitas asepsia a todos lados Más rápido que asepsia, imposible Sus exclusivas fragancias LED Hacen de tu auto el lugar donde todos quieren estar Glade Autosport, tu auto, tu lugar